Sí, él me ha abierto un universo en lo musical interesante, él toca, yo lo acompaño a sus tocadas, lo ayudo. Y yo creo que el amor es un regalo que te viene a abrir las posibilidades. Vamos a continuar con la información y vamos a hablar de Mónica Sánchez. Conversamos un poquito con ella, nos cuenta que está pasando un buen momento en el amor, pero en esta conversación también recuerda un episodio bastante complicado que vivió junto a su hija. Vamos a escucharla. En una íntima entrevista para Estación Todas, Mónica Sánchez se animó a comentar sobre su buen momento en el plano sentimental. La actriz contó detalles sobre su relación con el músico Daniel Sacro. Permíteme igual hacer como que yo hace tiempo sabemos que estás en pareja y eso también te mantiene tan bien como tranquila y en paz. Súper, Daniel es músico, es escritor, es publicista, es una mente creativa. Sí, él me ha abierto un universo en lo musical interesante, él toca, yo lo acompaño a sus tocadas, lo ayudo. Sí, yo creo que el amor es un regalo que te viene a abrir las posibilidades, tal vez nuevas, te ponen umbrales distintos a nivel intelectual, a nivel mental, ¿no? Y creo que cuando dos personas se ocupan de cultivarse es muy lindo porque hay más que compartir, ¿no? Ahora, ¿te impresionó que la gente en redes sociales cuando digamos que anunciaste esta relación como que se alegre tanto, se emocione por ti? Sí, yo creo que me hacían una monja de claustro, ¿no? Es que soy muy discreta, yo ya llevo tres años, ¿no? O sea, sí, soy tan así que sí, ya, ¿no? ¿Cómo te lanzaste como para anunciar? En realidad fue un momento, un año nuevo, ¿no? Y que sí para mí, mi cumpleaños y el año nuevo son como dos momentos simbólicos donde puedes hacer un balance, ¿no? Es el cierre y el inicio de un nuevo ciclo. Y decidí agradecer y puse nuestra foto porque claramente es uno de los eventos más bonitos e importantes que me han ocurrido los últimos años. Otra etapa de su vida de la que nos suele comentar es cómo es Pónica Sánchez, como madre de dos jovencitas. Con tu hija, ¿no? La menor. Con mi hija menor, con Miranda, que ya se me va a estudiar fuera también pronto. Y sí, voy a vivir solita pronto, pero bien, soy bien tranquila, soy bien tranquila. ¿Es bien reservada con tu vida personal? Sí, soy súper, siempre soy así, casi hermética diría yo, me he ido abriendo un poco. Y ya creo que con lo público como que hay un montón que ya opiné, ya saben lo que pienso, ya saben dónde trabajo. Entonces para mí como que ya suficiente con eso, algo que tengo que guardar para mí, ¿no? Y tu hija mayor, ¿dónde está? ¿Ella vive? La mayor vive en la playa, en Punta Hermosa. Mariel es amante del mar, de verdad. Y el día de hoy, a partir de pandemia, es una millennial que la gente puede trabajar en línea, viene a Lima solo dos veces por semana y después puede trabajar y vivir. Y está muy bien, así que para mí es un placer verlas crecer. Durante la pandemia le tocó afrontar un duro episodio junto a su hija menor, a quien le detectaron cáncer. Digamos, lejos de ti. Sí, son sentimientos encontrados, por un lado es como que dejan el nido y hasta que no lo viva no sé qué va a ser, yo prefiero no pensar en eso. Pero por otro lado, una profunda emoción de ver a mi hija crecer, volar. No, por ahora estoy feliz, ya vendrá, ya vendrá la angustia. Es lo que más admiras de Miranda. A su arrojo, su temperamento, su lucidez y la enorme valentía que ha tenido mi hija. Le ha tocado vivir cosas muy difíciles en corta edad y realmente admiro mucho el valor que tiene para encararlas y la sabiduría que le está dando todo eso, porque cuando conversamos y cuando veo cómo reflexiona sobre sí misma y sobre el mundo, me quedo tranquila, porque digo algo hemos hecho bien, pero mucho tiene que ver con ella también y cómo elige vivir la vida, porque la vida va de eso. Y fueron tiempos difíciles que vivimos muy solitas, porque fue en plena pandemia, ¿no? Entonces nos tocó vivir de a dos, pero ha sido, o sea, la vida es, la vida es extraordinaria. Digo que a veces es un poco cabrón, pero es muy sabia. En pocas semanas, retorna al fondo y sitio. La popular Charito revela cómo es un día de grabación junto a sus compañeros. La laboral y la no laboral. Normalmente yo me levanto muy temprano a las cinco y cuarto de la mañana y a las seis tengo que agarrar mi camioneta, chapar Panamericana, circular durante una hora hasta llegar al estudio que queda en Pachacamac. Todo es así, tenemos nuestros camerinos lindos y pasamos mucho tiempo juntos con mis compañeros. Los González somos un poco familia dentro y fuera de la cámara. Tenemos vínculos bien bonitos, nos divertimos mucho, mucho todo el tiempo, conversamos todo el tiempo y compartimos afinidad, ¿no? Por el cine, la lectura, siempre tenemos tema, ¿no? Y después, bueno, la grabación que ni se diga, es el juego, somos unos... No pasa, no pasa la pantalla. De hecho, con quien más compartimos en el horario laboral es con Magdiel. Estamos camerino, camerino, y ahora que hay más personas, incluso en el mismo camerino, y sí, sí, esta retoma de Al Fondo Hay Sitio ha hecho que todos nos reencontremos con un cariño como más hondo, ¿no? Y también con Jorge Guerra, mi hijo adorado, que me dice madre. Jorge es realmente como un hijo, como un hermano menor, es un chico al que estamos viendo crecer en plena ebullición en la vida y como actor, ¿no? Entonces nos asombra. Y me parece que él entró con miedo también, ¿no? A todo lo que se venía. Entró a un universo absolutamente desconocido, tiene mucho talento, tiene mucha pasta, tiene una mente prodigiosa, leve, cine, y tiene conversaciones con Gustavo, digo yo, como si fueran de la misma edad, o sea, hablan del cine de los 40, de los 50, de los autores, de filosofía. Si tuviera que elegir dos personas, muchas más cercanas son Magdiel y Jorge, sí. Debutó en la actuación desde pequeña, así recordó sus inicios. ...que tiene desde que empezó, desde chiquita, ¿no? Desde que empezaste con todo esto de la actuación. Sí, a veces uno voltea y dice, wow, pasó el tiempo, 20 años, 30 años, wow, la vida es un suspiro, ¿no? Pero mientras la vida es eterna. Entonces, sí, yo empecé niña, empecé muy chica, a los 10 años, hacer actuación como jugando. O sea, yo quería ser actriz, ser muy chica. O sea, soy de esas niñas que a los 10 años, más o menos, ya sientes. Mi papá me ayudó mucho porque a mí me llevaban al teatro. O sea, yo veía a Osvaldo Catone, Regina Alcover desde chiquitita. Era el primer teatro que vi. A los 17 años ya estaba en la escuela profesional, que es la Escuela de la Católica. Terminé y lo primero que hice fue con Roberto Ángeles, una obra preciosa. Después fueron pasando los años y actué en el teatro municipal, sin mucho teatro, hasta que la tele llegó. Y bueno, y llegó también la maternidad y había que elegir. No se podía ir a trabajar día y noche y lunes a viernes y sábado y domingo. Entonces, dejé de reposar el teatro y sin pensarlo, ya llevo 15 años en la televisión, ¿no? Y entré a un ritmo laboral y a un vértigo distinto, pero lindo, que me ha traído el generosísimo cariño de la gente. La gente es muy amable. Yo le agradezco también a Charito, a mi personaje, porque me ha conectado con la ternura y el aprecio del público. La televisión me abrió posibilidades que le agradeceré eternamente también a nivel personal. La actriz presentó los points favoritos de su barrio para Estás en Todas. Bueno, hemos venido a tu segundo lugar favorito del Malegao. Nos hemos pasado acá, ¿dónde estamos? Estamos en Second Home, que es un hotel boutique el día de hoy hermoso, pero que originalmente es la casa-taller de Víctor Delfín, nuestro queridísimo pintor y escultor, que además es muy conocido porque él hizo, entre muchas otras cosas, la escultura del Parque del Amor. ¿Hemos llegado a dónde, Moniquita? Al Gato Tulipán, que es arte, música, café y bar. Bueno, acá hemos llegado a esto que es como un bar también. Es un rinconcito hermoso donde aquí se vienen orquestas y músicas a tocar. Mira, mira, ahí están los instrumentos. Ahorita vamos a entrar, pero ¿y eso ya qué es? Hay exposiciones de arte, en este momento, bueno, tenemos esta presentación. Acá hay un documental, ¿no? ¿Ves qué están pasando ahorita? Acá tienes el bar, por acá. Por acá está el barcito. Barcito, súper bohemio, chiquito. Súper, súper bohemio. Es un rincón así, típicamente barranquino. Gracias. Gracias. Gracias.